¿Cuál es la encrucijada para este tipo de relaciones? Yo creo que es muy difícil y la gente, los homosexuales que vayan a adoptar un hijo, este libro es muy importante porque la gente homosexual que va a adoptar un hijo tiene que saber a qué se está enfrentando. Si no es capaz de resistir toda la violencia que se le viene encima, no lo haga. Gracias.